Habla Julieta Miscorvito, la testigo clave. Así se robaron a LOAN. Sobre la trama secreta de la red de trata. Nos vamos a corrientes. Ahí está Facu Muñoz. ¿Qué hace Facu? ¿Cómo va? Buenas noches. Tomás equipo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es. El testimonio de Julieta es clave. En las últimas horas ella fue a declarar ante la Fiscalía de Goya porque tiene muchísimas cosas para decir que pueden alimentar a esta causa de investigación. Habló de Caillaba, habló también del comisario Maciel, de absolutamente toda esta trama que venimos viendo día tras día. Julieta, vos, entre tantas cosas, lo que decís es algo muy fuerte. Ella es quien se anima, de hecho, a ponerle el nombre y la voz a cada uno de tus vecinos que, si bien ya se sabía en el barrio lo que hacía Caillaba, según todo el pueblo, vos te animás a decir, yo lo cuento. Y eso, entre tantas cosas, es que ella hacía papeles para quienes querían vender a sus hijos. Tremendo. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. ¿Ahora es bonito? Sí, 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 sí. Tal cual. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ese es el rumor que se corría acá en el pueblo y que mucha gente lo ha escuchado. Lo que pasa es que yo creo que nadie se animó a decirlo, ¿no? Y bueno, como yo lo testifiqué, porque yo volví a testificar todo lo que dije ante las cámaras, se lo repetí tal cual a la jueza, sin omitir nada, sin agregar ninguna otra palabra, tal cual lo dije ante las cámaras, se lo dije a ella. Y sí, sé que por ahí no es algo que resuelva la causa, sé que no va a dar una solución, porque al día de hoy todavía no aparece, pero creo que es algo fundamental para que por lo menos no queden libres. Y si bien necesitamos pruebas para comprobarlo, o sea, al menos yo para comprobar lo que dije, pero por eso le pido a la gente, porque acá sé que hay muchas chicas que han pasado por eso, que ella les ofrecía dinero a cambio de su bebé. Entonces yo le pido a las chicas de acá del pueblo que tengan el valor, no hace falta decirlo ante una cámara. Si no, agarrar y atestiguar en la fiscalía, con eso basta, sin dar la cara, sin decir nombre, siempre va a ayudar mucho para que esta gente pague por lo que hizo y que no salga, ¿no? Que es lo que no queremos, el pueblo no quiere que salgan, no queremos que vuelvan acá a 9 de julio, porque hicieron un daño muy grande en el pueblo, y ante todo lo primero que queremos, que hablen, que digan dónde está Lohan. Claro, lo que dice Julieta, que hace, Facu, ¿cómo estás? Buenas noches. No, lo que dice Julieta es que puede ser un testigo reservado, y que va a hacer cuenta de lo que esa está contando. De hecho, Julieta ha traído claridad en la causa, porque fue la primera que dijo, che, guarda que el comisario Maciel no estaba durmiendo en la siesta cuando desaparece Lohan, sino que estaba al frente mío en un restaurante, en un bar de la zona, y ahora apareció la foto de cuando el tipo este estaba en el bar. Con lo cual, gracias al testimonio de Julieta, se viene a comprobar que el tipo no estaba durmiendo en la siesta. O sea, que era un comisario que después tenía que, obviamente, modificar el libro de guardia, absolutamente todo, ¿no? ¿Es así, Julieta? Sí, 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 así tal cual, ese día 13 de junio, él estaba en frente mío. Si bien yo no dije un horario exacto, porque no, o sea, como dije en varios lados, no vivimos con un reloj en el bolsillo, entonces uno da un horario estimativo, entre 13.30 y 14 horas, es lo que yo ratifiqué, y dije, él estuvo sentado ahí, en frente mío, yo lo vi con mis ojos, yo estaba con mi familia, él estaba comiendo ahí, en el momento que cortó la luz, él todavía seguía ahí, porque ese día mi marido se retiró a las 2 de la tarde de ahí, 2, 2 y 5 más o menos, se retiró porque estaba descompuesto, entonces se vino a mi casa, y el comisario estaba ahí sentado, y a él todavía no le servían el almuerzo. Yo estaba sentada, a mí ya me habían servido, todavía no le servían el almuerzo. Y esa foto que está ahí, que muestran, es de cuando él recién se sienta en la mesa, porque a la hora que él estaba comiendo, al lado de él había una chica con un bebé. Ahí está. Entonces, ahí no aparece la chica con el bebé, porque ese es el momento que él justo estaba sentado, que recién llegaba. Aparece de espaldas en la foto, Julieta, ¿no? ¿Es el que está de espaldas? Sí. Ahí está. Sí, sí, es el que está de espaldas. Es este, es este que se ve. La espalda, lo que había hecho Julieta, básicamente lo había hecho público, y después de hacerlo público, aparece la foto, obviamente en base a gente también comprometida, como está llamando Julieta, a testimoniar a toda la chica a la que callaba y le ofrecía guita, aparentemente, ¿no? A cambio de su hijo. Y es importante todo esto por todo lo que se investiga de los momentos posteriores a la desaparición de Loan. Claro, claro. Porque hay una denuncia de que el comisario Maciel lo que hizo es cambiar la fecha del libro de guardia cuando se enteraron de que Loan estaba desaparecido. Bueno, Julieta, entonces, hasta ahí tenemos a una callaba que, según los testimonios del pueblo, ofrecía plata a cambio de bebés. Eso es gravísimo, lo has declarado en la justicia. Has contado de esta situación que apareció con Maciel. Evidentemente que Maciel tenía que ver con la banda. No sé si has tenido posibilidad de ver el mensaje que aparece del teléfono de Macarena hacia Caillaba, justamente, por pedido de su madre, que le decía, che, mandale la foto, te mando las fotos, que me dijo mi mamá que te mandara a ti, a Vicky, a Caillaba, y era la foto de Loan. No sé si tuviste la posibilidad de ver eso, Julieta. Sí, creo que sí, que lo he visto en la televisión, sí lo he visto. O sea que esta mujer está realmente, está muy comprometida, ¿no? O sea, según lo que se dice en el pueblo, según lo que vos pudiste ver, hasta ahora Maciel y ella son las más comprometidas, junto con Caillaba y Laudelina. Sería así, más o menos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, yo al menos hablo por mí, ¿no? No, mi pensamiento, para mí todos son responsables, son todos adultos y una criatura no se la puede tragar la tierra así como si nada, ellos estaban ahí, alguno tuvo que haber visto algo, así que... Y más que, es todo muy raro porque en el momento que ellos caen detenidos todos, nadie quiere hablar, todos se niegan a declarar, entonces... Es impresionante. ...el que calla, otorga, es así. Sí, nos contabas también que la directora de la escuela de Loan permitía a los policías sacar fotos a los niños. ¿Eso es así, Julieta? ¿Lo pudiste testimoniar en la justicia? Sí, sí, ellos entraban al colegio, el comisario Maciel entraba al colegio, no es que estuvo afuera, él entraba al colegio, en dos ocasiones leyó la cartelera de los chicos, una vez que fue y dio una charla de tránsito diciéndole a los padres que tenían que enseñarle responsabilidad a los hijos para tener los papeles y los vehículos en regla, que el seguro y que todo... no sé, yo creo que es una criatura que puede entender de un seguro de moto, de un casco, aparte que no es oficial de tránsito, es un simple comisario, ¿no? Claro. En realidad, te voy a ser sincero, Julieta, en general a los niños se les da educación vial a temprana edad. Esta es la verdad. Lo que no tienen que hacer los policías es sacar fotos. De hecho, vos planteaste una situación totalmente disímil entre las dos escuelas del pueblo, una escuela en donde la directora dejaba que sacara a la policía fotos a los niños y la otra escuela no lo dejaron sacar fotos a los niños. Digamos, ahí está el comportamiento anónimo de la propia directora. Sí, sí, tengo entendido que la directora del otro colegio le salió enseguida y lo echó inmediatamente. Claro. Ella no podía autorizar a que saque fotos. Es que ese es el tema. Porque para eso necesitaba una autorización previa a los padres. Exacto. Caillaba, laburaba en la escuela donde le permitían sacar fotos a los chicos, ¿no? ¿Es así? No, no, no. Ella es del secundario, en el secundario trabaja. Bien, o sea, pero... Digo trabaja porque hasta el momento no tuvimos ningún comunicado oficial, ¿no? Que deje de ser funcionaria del colegio, ¿no? Porque así como lo publicó la municipalidad, que ya estaba desafectada de sus actividades, creo que del colegio secundario también lo tendría que haber hecho, pero hasta el día de hoy no vimos ningún comunicado oficial que no está más ahí. Julieta, ¿el colegio secundario es el mismo edificio que el primario donde sacaron fotos o no? No, 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 son 12 edificios diferentes. Bien, perfecto. Y ahí se llevaban las fotos de los policías, de los niños. Es rarísimo que la policía les saque fotos de los niños. Retorno, por favor. A ver si tenemos un poquito de retorno. Digo, es raro, es muy raro que... Bien, Paco, bien, bien, gracias. Es raro que, digamos, básicamente la policía le quiera extraer fotos a los niños. Digo, ¿nunca se dio alguna razón de la cual... ¿Por qué la policía les sacaba fotos a los chicos? No, 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 nunca nadie dijo nada, ni dijeron nada. O sea, si bien las fotos no fueron individuales, al menos yo no las he visto, ¿no? Individual. Claro. Fueron grupales, pero igual pienso que tenía que haber pedido un permiso previo a los padres. Algunos padres por ahí dicen que había una autorización previa para sacar fotos en las fiestas educativas. Ponele que si no sea mis hijos, yo no he visto ninguna autorización que le hayan mandado este año para autorizarlo a hacer esto, ¿no? Pero si existe esa autorización que dice que pidiéndole a los padres autorización para sacar fotos, era para los eventos educativos, ¿no? Para que el colegio saque fotos, no para que la policía saque fotos. Porque en todo caso la estaban sacando ellos la foto, no el colegio. Sí, Julieta, te estás tirando contra todo el poder. Acá en este caso particular, claramente Caillaba y Laudelina, Benítez y Pérez están... Y Maciel, el comisario, están como metidos en esta desaparición de Loan. Claramente aparece cada vez más claro que esta gente se ha robado un niño. ¿Vos tenés familia, Julieta? ¿Tenés hijos? Sí, tengo tres hijos. ¿Cómo te sentís hoy después de haber hablado? No, bien. Siempre estuve tranquila. Al principio por ahí quizás no quise decir nada, pero después me dio tanta impotencia al ver la declaración de Maciel porque yo también tengo chicos. Y así como fue Loan, mañana puede ser uno de mis hijos. Porque tengo hijos que están en el rango de esa edad, ¿no? Nueve, ocho, tres años. Así que creo que me pongo en el lugar de mamá y la acompaño a la mamá de Loan en esto. Y bueno, por eso fue que me animé a salir a hablar y a decir las cosas como son, ¿no? Porque a veces la gente por ahí quizás, no sé, calla por miedo. Pero, o sea, si nos vamos a quedar en el miedo y nos vamos a achicar, acá no va a haber ninguna solución. Y acá lo importante es que hablen y que digan qué hicieron con Loan, ¿no? Claro, mañana puede ser tu hijo, alguno de tus hijos, Julieta. Mirá, acá dice la declaración de, en un teléfono donde aparecen los mensajes de Macarena, que es la hija de la Udelina, se la manda callada. Hola, tía Vicky, me dijo mi mamá que te pase las fotos. O sea, las fotos son las fotos del niño, Miguel, es así, ¿no? Son las fotos del niño y sobre todo son fotos donde aparece Loan en el almuerzo. Incluso, pues, tenemos varias versiones de esa foto y no sabemos por qué la sacaron. Sacaron para mostrar que estaba Loan. Estaban buscando mostrarlo a este niño, a Loan, a otro lugar. Bueno, a otra persona. Todo eso es parte de la investigación, pero es muy extraño que incluso después de las primeras detenciones le pida estas fotos y que Macarena le envíe poniendo tía Vicky acá y lleva las fotos. Bien, bueno, habilitamos un poquito la mesa. Quédate, Julieta, por favor, un segundito más. Te necesitamos, pero vamos a ir habilitando a la mesa. Empezamos por Rocío Rivada, que es abogada. ¿Cómo anda, Rocío? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Tomás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Rocío, contame, ¿qué estás viendo del caso? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué crees que ha pasado? Y si hay alguien que realmente merezca estar preso. ¿O no? Mirá, a mí me llama la atención todas las puertas que se están abriendo ahora. Por ejemplo, Julieta, que está contando esto de Caillaba, las cosas que te saben de Maciel. Y que todavía no los procesaron. La jueza no sé qué está esperando. Macarena, para mí, debería estar con una prisión preventiva. No sé por qué no lo hace. Si está presionada, puede estar presionada por el poder. No lo sabemos. Pero es muy raro lo que está pasando aquí. Y lo que sí sabemos es que a LOAN no lo están buscando. No, evidentemente, se terminó la búsqueda, claramente. O sea, también es cierto que después de un momento, después de un tiempo que pasa, cada vez es más difícil encontrar a LOAN y continuar con una búsqueda que parecía infructuosa dar vueltas en círculo sobre siempre el mismo lugar. Bueno, doctor, también quiero su apreciación sobre el caso. Para mí se están equivocando. Esta causa no es una causa de trata. Ya lo expliqué varias veces. Esto es un abuso sexual con un homicidio, crimen y causa. Los responsables están entre Benítez y Ramírez. Hay cosas que se están sumando. Habría que separar la causa. El encubrimiento por un lado y lo que pasó con LOAN por otro. Porque así, como dijo la doctora, están apareciendo un montón de ventanas. Yo la entiendo... Si fuera una causa de abuso, ¿no estaría el cuerpo de LOAN ahí, digamos, en cercanía de la casa? Pero es el tema que estuvieron como 30 días para hacer lo que quisieron con el cuerpo. Más o menos, doctor. Si no, empezaron a buscar ahí nomás a LOAN. Estuvieron una hora. Apareció después sin la remera. Para mí el zapato de LOAN lo tenía Benítez, que fue el último con Ramírez que estuvieron en el lugar. Y después se lo van a la Dulina, que es la mujer de Benítez. ¿Y por qué debería estar prendida Caillaba? ¿Por qué Caillaba no declaraba? ¿Por qué está Maciel interpeciendo? Si es un caso de abuso sexual intrafamiliar y quedan dos personas. A ver, esta cuestión no es trata porque la zona no se trata. No hay antecedente de trata en el lugar. La señora dice que Maciel dijo que está durmiendo una cesta mentira. Maciel declaró en la causa que él estaba en un almuerzo comunitario, que es donde le sacaron la foto, no es un restaurante. Era un lugar que estaban haciendo una festividad, me acuerdo que es santo. Y después de ahí se va a su casa y ahí recibe la orden del superintendente de ahí que había desaparecido LOAN. ¿Y por qué modifican el libro de guardia? Perdón, pero él eso lo ratificó la segunda vez. La primera denuncia. Yo no sé si... A ver, Julieta, te escuchamos. Te escuchamos, Julieta, dale. Que eso él lo dijo en la segunda declaración. En la primera no lo dijo. En la primera dijo que estaba durmiendo la siesta. Y de hecho lo ratificó su abogado a eso también. De la señora que organizó el almuerzo, dice que dos y media ya no estaba él. Tranquilamente pudo ir a la casa después de dormir una siesta. Él nunca negó eso. Después hablan de... Dos y media, tener menos cuarto, acostarse a dormir la siesta, LOAN desaparece a las... Teóricamente a las dos y media de la tarde. Claro. Dos y media de la tarde cuando él salió de... Entonces, ¿por qué él en la primera declaración admitió que estaba ahí comiendo? Usted es el 9 de julio. ¿Cuántos nacimientos hay al año en el 9 de julio? ¿Por qué saluda? Porque si cambian papeles, venden chicos. Bastante. En un pueblo de 2.000 habitantes. ¿Cuántos nacimientos hay al año? Quiero saber yo. Hay mucha gente que, digamos, no le roban, los chicos lo venden. Sí, pero... Si son 2.000, podamos leer, 1.000 matrimonios, que tengan un hijo cada uno, 1.000 nacimientos al año. Ahora, Leonardo, si fuera solo un crimen entre esas personas, entre Benítez y Ramírez, ¿por qué tendría rastros de LOAN la camioneta de Pérez y Caillaba? Porque ellos están complicados, porque se sospecha de ellos. A ver, por mí que vayan presos todos, no... Bueno, pero ahí tiene que tener una explicación de que ellos quieran encubrir... Claro, es para fundamentar su hipótesis, doctor. Lo que pasa es que ahí son todos delincuentes. Benítez, Ramírez, Laudelina... ¿Son todos delincuentes? Son todos delincuentes. Si tiene causas por abigeato... Bien, pero una cosa es abigeato y otra cosa es participar o de trata de personas de una violación. Acá estuvieron todos en un almuerzo. X personas. Sí. Los últimos, hubo 3 que estaban con LOAN al momento que desapareció. No hay mucho más, estaban en un campo privado. ¿Y para qué querrían las fotos Caillaba? ¿Para qué querrían las fotos del niño Caillaba si el que violaba era Ramírez? Lo que pasa es que acá son todos delincuentes. Seguramente, lo que pasa es que hay una cadena de encubrimiento, que yo no la voy a negar. Le estén diciendo, che, pasó esto. ¿Qué, te vas a comer un mes preso porque Ramírez violó un niño? Benítez y Ramírez van a sostener la trata hasta porque es prisión perpetua para ellos. A ver, el delito de trata tiene una pena entre 5 y 15 años. Doctor, ¿cómo te dice que...? Homicidio, crimen y causa, que es lo que cometió Benítez Ramírez, es prisión perpetua. Ellos van a sostener la trata hasta el día que se mueran, porque ellos tienen una pena mucho mayor por lo que hicieron. A mí me parece que se están adelantando mucho hablar de crimen, ¿no? Perdón, porque yo creo que hay que tener un poco de respeto porque detrás de todo esto hay una madre que está escuchando los medios. Ya no sé, pero ¿por qué están los RH, los perros, los RH buscando...? No, está bien, doctor, pero no nos encontramos. Bueno, pero no podés decir crimen porque no encontraron ningún cuerpo. O sea, todos tenemos la esperanza de que la criatura está viva y que va a aparecer. Entonces, no podemos estar hablando de un crimen. ¿Y lo que pasa, doctor, es que...? ¿Cuál es la prueba de que hay un crimen? Claro, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? Miguel Brú, nunca apareció el cuerpo. No, no. La causa Lagostena. Carrasone, yo defendía a Carrasone en esa causa. No, esos son otros casos. Nunca apareció el cuerpo, acontenado por homicidio. Acá, ¿cuál es la prueba de que hay un crimen? Vos tenés que tener un elemento de que hay un crimen para decir que hay un crimen y juzgarlo sin el cuerpo. Acá hasta ahora no hay pista fuerte de trata, pero tampoco hay pista fuerte de crimen. En todas las causas pasó. A causa Carrasone, yo interviné. Primero anunciaron un secuestro. Después se la pasaron discutiendo la competencia del juzgado ordinario con el juzgado federal. El juzgado federal decía, muéstrame que hay un homicidio. Y el juzgado de instrucción decía... Pero, doctor, ¿vos creés que con todas las búsquedas que se hizo, en serio, muy pocas búsquedas se hicieron como se hizo esta, con todos los recursos de todos los estados, no solamente del Estado Nacional, de los estados provinciales, etcétera, en esa zona, si ocurrió, digamos, un abuso sexual y posteriormente un homicidio, debió haber saltado, ¿no? ¿Cuánto tiempo podría haber tenido Ramírez o el otro Benítez para llevarlo a ese cuerpo a otro lugar? Es muy difícil lo que planteó usted. Benítez estuvo, Ramírez estuvo como 12 horas sin poder justificar lo que hizo. Después, todo lo que hizo la justicia de Corrientes, es más, hagan de cuenta que no existió. ¿Y por qué la justicia de Corrientes debería intervenir si es el caso individual de una persona que violó a un niño? Porque al principio intervino la justicia ordinaria de Corrientes, no la federal. Pero está bien, pero ¿por qué el gobierno se comente? Hizo todo mal, ¿eh? Usted sabe que el gobierno ofreció tres casas, ya más o menos, entre toda la gente con la que habló, para tratar de involucrar a uno o al otro. Según lo dicho, la Udelina. No, la Udelina, Benítez y Macarena. Son tres. Yo no lo creo a ninguno de ustedes. No sé si Camila. Camila también, ¿eh? No, pero más allá de eso, está comprobado que Codazzi la llevó a la Udelina a declarar en la justicia provincial que fue un accidente. Eso no es discutible, no es la opinión de si me dieron o no me dieron. Los llevaron. Y después el gobernador dice que se está resolviendo. ¿Por qué el gobernador de una provincia va a buscar involucrarse en algo que es simplemente el crimen de dos o tres personas? Muy sencillo. Es algo donde se está arriesgando demasiado y defendiendo sin ningún motivo Benítez. Yo no niego que haya encubrimiento. El gobernador seguramente lo que quiso es que se termine el caso rápido. Yo no estoy diciendo que ahí no hay contrabando el 9 de julio, que hay drogas, si hay venta de drogas. Eso hay. Y están todos en el medio en estas cuestiones. Si hay venta de drogas, ¿no está muy cerca de la trata? ¿Crees que no? Es que no sé. A ver, la trata es un delito muy organizado. ¿Y la droga no? Pero sí, pero esto es muy improvisado como para que hayan... Primero, nadie sabía que Loban iba. Fue. Y ahí en cinco minutos... Eso es lo que dicen, que nadie sabía que... El padre dijo. Bueno, está bien, sacaron fotos al loco, ¿no? Por eso también capaz que... Yo coincido con usted que era muy improvisado, pero bueno, capaz que la familia necesitaba vender al niño, ¿no? Digamos, sí, doctora, le escucho. Yo creo que el gobernador no se va a ensuciar las manos por un crimen, por un crimen es causa. Yo tampoco lo veo, pero bueno, no lo veo. Bueno, Julieta, ¿qué otra cosa se ve en el pueblo? ¿Qué otra cosa se vio en el pueblo? También el involucramiento muy fuerte del propio comisario Maciel, que tiene un peso muy específico dentro de esta causa, con poner botines en el medio, pruebas que no eran indicios embarrados. No sé, Julieta, a ver qué otra cosa podés sacar de conclusión vos como vecina y ahora también como testigo de la causa. No, yo creo que, o sea, no vamos a sacar de lado el tema de la trata porque en Corriente han desaparecido demasiados chicos, en Corriente en general, entonces no podemos salir a decir que en Corriente no hay trata, no seamos hipócritas y no digamos la cosa que no es porque... 9 de julio, digo yo, no Corriente. Bueno, pero es que 9 de julio no puede existir porque es 9 de julio, si hay en todo Corriente trata de niño, ¿por qué no lo va a ver acá? Porque generalmente es en grandes ciudades. Doctor, en el año 1999, etapa de Clarín, mirá que Clarín va a que publique esa etapa, puso una etapa en donde decía, tráfico de bebés en Corriente es una de las provincias donde más había crecido el tráfico de bebés, no porque la otra no existiera, sino que por Corriente era el objetivo, claro. Pero sin duda, yo no digo en Goya puede haber, en las grandes ciudades, no es 9 de julio un tema de trata, eso es un lugar muy chico, se conoce todo, están todos. ¿Por qué no? Porque es una organización muy armada el tema de trata para intervenir y hacer esto. Bueno, no tiene nada que ver que el pueblo sea chico o grande, se trata de que a veces la gente acá es muy ingenua, es muy buena, es muy callada. ¿Cuánta gente desapareció en 9 de julio? Entonces se aprovechan de eso. ¿Cuánta gente desapareció en 9 de julio? Díganme, porque yo no sé. Es que no, doctor, pueden haberlo comprado. No, es la primera vez, pero ¿por qué? Porque el pueblo chico no puede pasar. No, pará, pará, es la primera vez que desaparece un chico que es querido por su familia. Guarda, porque Julieta no dijo que no desaparecían, ella dijo se vendían. Si vos vendés un niño, como en muchas partes de Tucumán, Santiago del Estero, el norte de Córdoba y tantas otras provincias, lo vendiste, no lo vas a denunciar. En este caso lo robaron, es más que claro que desapareció ese chico. Después veremos qué sucedió, pero hasta ahora desapareció y fue secuestrado. Lo que sí se ha encontrado en los teléfonos son fotografías, fotografías muy ilustrativas de todo lo que rodea o el contexto de todo lo que ha ocurrido. Una fotografía tiene que ver con el almuerzo en donde estaba la carita de Loan, pero previa a esa foto del almuerzo con la cara de Loan, había otra fotografía tomada también por la Udelina, es Miguel, ¿no? La Udelina la toma. En donde aparece la misma gente, pero sin Loan. O sea, la Udelina se corre para que en la foto saliera Loan. Es la que tenés en pantalla. Exactamente. Las dos juntas. Ahí está. La de la derecha, o sea, la que está a nuestra derecha, es la primera foto, no aparece Loan y entonces la Udelina se toma el trabajo de correrse para que en este caso sí apareciera Loan. ¿Qué le dice Macarena a Victoria Callaba? Tía Vicky, tía Vicky, mirá cómo se conocía, ¿no? Tía Vicky, te mando la foto que me dijo mi mamá. ¿Por qué quería esta foto? Según ella no se conocía nadie en esa comida. Claro, exactamente. Julieta, o sea, nadie se conocía con nadie, nadie le conocía a Callaba, eran nuevos en la familia. Entonces, ¿cómo podemos decir que solamente la culpa es de Benito y de Ramírez? Si todos dijeron, no, no lo conozco a fulano, no lo conozco, y después resulta que se comunicaban todos por teléfono. Ahí creo que aparece justamente, buenos días, perdón. Doctor Muata. Una de las pruebas más importantes. De repente todos se conocían en lugares que supuestamente no se conocían y de repente nadie sabe nada, el chico desapareció, evidentemente, no puede desaparecer un niño. Entonces todos están implicados en un pacto de silencio. Esto no puede pasar si solamente hay un caso que Dios no quiera tampoco que pase, como dijo el doctor, un caso de abuso de desaparición. Si una persona reba un niño, todos los demás van a estar denunciando, van a estar diciendo la verdad, van a estar contando los datos que tengan que permitan aportar la presencia de las personas a cada momento para aportar donde estaba. ¿Por qué todos cómplices se callan entre sí? Es buenísimo esa visión que tiene el licenciado en Psicología Pablo Rocha. Te está diciendo, claro, ¿por qué va a haber tanta connivencia y ese pacto de silencio que no se rompe aún estando presos? Porque no es que no se rompe estando todos en libertad. Tiene un costo altísimo personal para cada uno de ellos. ¿Por qué no se rompe si Ramírez o Benítez lo violaron al niño y lo mataron? ¿Por qué Pérez, que es un tipo experto en hacer inteligencia, ex marino o caillaba, están presos y callan ese abuso sexual? ¿Por qué la Udelina se banca en este caso? ¿Por qué Pérez se atajó con antes, no? Claro, exactamente. Yo no puedo explicar. Porque él le pidió a Maciel que le cuide la camioneta. ¿Por qué se atajó con anterioridad a qué pasan las cosas? Es así, es así. Yo coincido absolutamente. Hay muchas cosas que han sucedido en el medio. La semana pasada analizábamos la mariposa rosa. Este símbolo que después fue nuevamente hacer una inspección ocular. La policía para ver si existía esa mariposa rosa en la casa de Caillaba. Y todas las cosas que hay alrededor del caso. Aparecieron fotos pornos en el teléfono de la Udelina. Ella misma entregando su propio cuerpo a la foto pornográfica. Carlin, te escucho, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Buenas noches. Yo pensaba, y le pregunto al doctor, ¿por qué tanta reacción política ante este caso, supuestamente, si no se trata justamente de trata de personas? Digo, hubo mucho movimiento, no solo de quien está al frente de la comuna, del pueblo, sino también del propio gobernador. Reacciones también desde el Ministerio de Seguridad. ¿No le llama la atención, doctor, esto? Mire, las causas políticas, yo creo que sí, que hay un encubrimiento a raíz de todas las cosas que están pasando ahí. Yo fui subsecretario de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires durante la gestión con Berni. Este tema no es muy difícil de esclarecer lo que pasó. Después que investiguen el encubrimiento... ¿Por qué no es muy difícil? ¿Por qué no decís? Porque Ramírez desapareció. Aparece sin remera. ¿Sí? Porque desapareció. Tampoco se ha certificado eso. Ha agitado. La remera desapareció con loán porque tiene manchas, tiene restos, Ramírez. El otro no puede justificar 12 horas. Habló por teléfono con la Udelina. Y si lo entregó Ramírez, supongamos que peleó con el niño. Y en esa pelea, en esa disputa, le queda ADN del niño. ¿Y por eso desapareció la remera? Y aparece sin el torso. Habló con la Udelina. Pero ahí no hay violación del niño. Bueno, pero fue con el tubo con el niño, él aparece agitado y sin remera, y transpirado. Él habló por teléfono con la Udelina. Después la Udelina es la que planta el botín, que fue el único que estuvo, fue Ramírez. ¿Y dónde deja el niño Benítez? ¿Dónde lo deja? Y no sé dónde lo habrán sepultado o qué habrán hecho con el cuerpo. Después tuvo 12 horas Ramírez Benítez desaparecido, sin poder justificar que hizo hace tiempo. Él dice que estuvo ayudando a buscar. Entonces, entre ellos dos, fueron los últimos dos que estuvieron con el nene. Es tan difícil encontrar el cadáver con tanta gente, tanta fuerza de seguridad buscándolo. Y ahora puede ser que lo encuentren. ¿Y cómo justificar los rastros en la camioneta de Caillava? A ver, yo no tengo que justificar nada. No, bueno, pero está bien, pero está ese indicio. Pero está bien hecho lo que hizo, lo que trabajó la policía de Corrientes. Yo tengo dudas que haya trabajado bien la policía de Corrientes. Es la policía de Corrientes, pero después los perros no pertenecían a las fuerzas policiales. La policía de Corrientes, lo primero que tuvo que haber hecho en esta foto, demorar a todos que los indague el fiscal y secuestrar a los celulares a todos. Es lo primero que tenía que haber hecho y no lo hicieron nunca. Me parece que era la federal ya la que hace el peritaje sobre la camioneta de Caillava. Pero la hay pidiendo en colaboración, pero lo que lo ordenó fue la justicia de Corrientes. La justicia de Corrientes con la colaboración todo el tiempo de las fuerzas federales que ya estaban. Y de hecho las fuerzas federales después pusieron una especie de indicio de que había rastros de alguien en la camioneta. Con lo cual ahí ya empezamos a dudar si quisieron dar alguna pista de que podía ocurrir el accidente. Lo cierto es que en este contexto participaron las fuerzas federales desde el comienzo en toda la investigación, primero con la justicia provincial, después con Posse Erpenso. Claro, claro, es muy difícil. Posse Erpenso también va a tener que explicar varias cosas, ¿no? Me parece que viene bastante lenta la causa, ¿no? Digo, han quedado algunos cabos sueltos, recontra sueltos, sobre todo aquellos que inmiscuyen al poder político en la propia causa. ¿Por qué hay tanta guita atrás? ¿Por qué hubo tanta plata, sobre todo, digamos, y tanto input en la causa si se trataba solamente de un abuso sexual? No lo descartamos, usted es especialista, doctor, no lo quiero descartar, pero hay muchos indicios que marquen que claramente eso no habría sucedido. No lo podemos descartar, nadie lo podría descartar. No, y de hecho los fiscales lo ponen en parte del dictamen que puede llegar a haber ocurrido un crimen o puede ser trata de personas. Ponen las dos hipótesis. Pero escuchá, Miguel, si fue un crimen y fue un abuso sexual en la zona, Benítez se manejaba en motocicleta. Sí. Es difícil llevar un cuerpo de un cadáver a cuántos kilómetros se hubiera visto, a dónde lo enterró si no era 10 kilómetros a la redonda. La búsqueda fue una búsqueda impresionante. De hecho, Provincia de Buenos Aires aportó drones, aportó perros. Son personas con pocos recursos. Exactamente. ¿Cómo van a generar eso? Exactamente. Ahora, si pensamos en la participación de Pérez y Caillava, ¿por qué Pérez va a encubrir a Benítez en un crimen que cometió Benítez? Ahí no tiene ninguna explicación. Y en el caso de Pérez... O el mismo Ramírez, que estaba al lado de Benítez. ¿Por qué lo encubriría Ramírez? Porque lo encubriría. Es algo que haya participado él. Y en el caso de Pérez, sabemos que en su legajo, solo el oficial ya tuvo un cargo en contrainteligencia. Esas actividades no oficiales, muchos sostienen que, perteneció a los servicios de inteligencia informales. Entonces, es alguien que ahí sí tiene la capacidad, la inteligencia y los contactos para mover un cuerpo o poder encubrir lo que sea. No olvidemos que también está demorado el comisario. ¿Por qué estaría el comisario, del lugar, poniendo pistas falsas, entorpeciendo la investigación, si no hubiera un poder superior que estuviera involucrado al que tratara de... Ordenándole al comisario de hacer eso, digamos. Claro. Todo lo contrario que esperaríamos que el comisario haría de un crimen común. Sí, doctora. No, que quería decir algo con respecto a la hipótesis de abuso sexual. Con respecto a Benítez, está descartada porque se le hizo una prueba... Se le... Tarde, ¿no? Tarde. Un hisopado en su miembro y, bueno, dio negativo. Sí, tarde. Tarde, reconozco. Tarde, ya no va a dar. Sí, es cierto. Tampoco hay vestigios ni marcas de que el niño se pudo haber defendido en ese supuesto abuso sexual, doctor. Tampoco, digamos, no hay ningún indicio claro de que eso hubiese ocurrido. Y, de hecho, digamos, estaba tan pegado Mijapi Ramírez y los niños a Benítez que me parece que se hubiera detectado eso, hubiera saltado en algún momento. Sí sale claramente que el niño fue secuestrado y no se sabe por quién. Eso está más que claro. Julieta, ¿algo para aportar de la discusión que estamos llevando? ¿Vos que sos un testigo clave en el caso? No, mira, yo lo único que te puedo decir es que desde el primer momento que la criatura desapareció, mucha gente buscó, muchísima gente. Había más de 400 personas en el campo buscando, entre policía y vecinos. Vinieron de todos lados a colaborar en la búsqueda y el chico no apareció. Y tampoco hubo indicio de que era un cuerpo ni nada. Así que yo creo que al chico se lo llevaron. Esto está más que claro. Se lo llevaron y los únicos culpables y los únicos que saben algo son ellos. Son los que están detenidos. Si no hablan ellos, ¿quién otro va a saber dónde está el Logan? Y acá lo más importante, en vez de estar pensando quién fue, cómo lo hicieron, creo que lo único que importa acá es que los hagan hablar, que hablen y queremos que el Logan aparezca. Y que dejen de intimidar a la gente. Porque, a ver, decimos que la policía de corriente no está metida, pero ¿cómo explicas las fotos que sacan en la plaza la gente que se manifiestan? Que de hecho esto lo vienen haciendo desde la primera marcha. Es increíble. Desde la primera marcha lo hicieron sacar fotos, filmar, de ahí después cayeron las citaciones y ahora por lo visto lo siguen haciendo. No, no, es increíble. Además también es increíble que el intendente haya hablado al principio del caso, como habló, digamos, poniendo todo lo que había que poner sobre la mesa, diciendo que había bandas narcos, de que el pueblo estaba testado de criminalidad, criminalidad ya compleja y organizada. Y después un intendente que se repliega en sí mismo y empieza a decir, bueno, no era tan así o no lo sé, ¿viste? O sea, fue evidentemente amedrentado. Lo increíble es que Julieta siempre se mantuvo en la posición en la que está ahora, digamos, ¿no? Julieta siempre dijo, che, pará, esto es así, así, así. Hace un rato hablaba con ella y me decía, me da mucha bronca la gente del pueblo que no habla porque me parece que también necesita solidaridad un testigo tan importante como Julieta que encima le pone la cara como se la está poniendo, ¿no? Necesitas el apoyo, claro, porque después lo que empiezan a ver, los que se animan, es que se sienten solos, sobre todo cuando muchas veces no hay referentes del pueblo que puedan ayudar. Pero hay mucho miedo. ¡Gracias!